El director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, tuvo muchos errores, por los cuales debe desculparse. Además, durante una entrevista con Javier Risco para la nota dura, dijo que los militantes de dicha organización política tienen que aceptar lo que le toca a cada quien. El sistema de partidos tiene la obligación de reconstruirse, y ahí debe estar el PRI porque es parte de la historia de este país, aceptando errores, incluso pidiendo disculpas, si es necesario, de sus errores. Sobre todo defendiendo un mandato muy serio de lo que sembró en este país por los últimos 80 años. El PRI debe pedir disculpas por sus errores. David Penquina En almohadilla la notadura con arroba Risco www.https2.com www.https2.com Juan Carlos Centella como titular del Infonavit Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, propuso a Juan Carlos Centella como titular del Infonavit, y lo anunció durante la reunión que sostuvo con colaboradores propuestos en las áreas de energía, obras públicas y comunicaciones y transportes. Lo que se sabe sobre centella es que se desempeñó como director general adjunto de ordenación del territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, la cual posteriormente se convirtió en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CDATU, de 2007 a 2013. Juan Carlos Centella es propuesto por arroba Risco www.https2.com 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 La ordenación del territorio de la Sede Sol fueron transferidas a la Sedatu. Con información de Nación 321 y el financiero foto, Moisés Pablo Barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.